Buenas tardes, estoy haciendo un pollo en chipotle con tocino, ya tengo el pollo, ya está cocido, compré un pollo entero y unas piezas sueltas, así como piernitas ya lo tengo acá listo, ya está cocido, ahora nada más voy a freír el tocino y voy a freír la cebolla, el jitomate o tomate como le gusten y aquí tengo el chipotle, entonces ahorita voy a poner el tocino a la olla para que se esté cociendo y lo vamos a poner, voy a agarrar una cuchara este tocino es un paquetito pequeño, es de tamaño, más bien aquí fue donde lo compré que son 12 onzas, ya lo partí en trocitos y ahora lo vamos a poner aquí a la olla para que se suelte un poco de grasa así le podemos quitar la grasa si queremos o si no, si no hay mucha se la podemos dejar y así vamos a dejar que se caliente un poco, que se suelte un poco la grasa, no, no a que se duele, nada más a que se suelte un poco la grasa vamos a dejarla por un minuto, le vamos a estar moviendo y luego ya le vamos a agregar lo demás ya el tocino ya lo dore un poquito, no tiene que estar bien dorado, nada más un poco que se le salga la grasa ya le quité grasa, ya la pide y este ya lo que queda es muy muy poquita ya está bien, no tiene que estar muy dorado, pero ya le salió la grasa y ya se la quitamos ahora le voy a agregar la cebolla, es una cebolla entera partida en trocitos del tamaño que ustedes gusten y este, la vamos a poner, la vamos a revolver ahí y así la revolvimos toda y así revolvemos la cebolla junto con el tocino y este, un poco nada más que agarre el sabor, que se revuelva bien y luego le vamos a poner el tomate ojito mate como lo conoces fueron, fueron como unos 5 tomates como 5 o 6 tomates, ese es el gusto también lo más picadito ahí está, lo revuelto y voy a poner 4 dientes de ajo de tamaño medianito ya picados, 4 dientes que le vamos a poner también para que vaya agarrando el sabor y también le vamos a agregar de una vez chile chipotle, una latita de chile chipotle es también al gusto, pueden ponerle toda la lata o pueden ponerle nada más la mitad yo creo que le voy a poner toda la lata porque es un poquito, es bastante es más de un pollo entonces vamos a ocupar ponerle todo el chile lo revolvemos y luego ya le vamos a ir poniendo el pollo de una vez le voy a agregar el pollo bueno ya le echamos todo el pollo ahora nada más lo voy a revolver y le vamos a poner un poco más de juguito vean como está quedando el pollo con todo el chipotle con el chipotle, con el tomate con el este, la cebolla ahí está listo si queremos más, un poquito más de juguito le podemos poner más caldito de pollo nada más poquito para que no salga aguado nada más para que tenga un poquito más de caldito este también es al gusto, como lo quieran con mucho o poco o este, como lo quieran yo no quiero que tenga mucho voy a ponerle un poco más y este consomé que sobra nos sirve para una sopa o para otro guisado ahí está quiero que con esto es suficiente antes de moverle mucho porque no quiero que se nos bata el pollo le voy a poner unos poquitos cominos voy a poner poquitos porque no le hace falta mucho porque ya con el tocino y con el chipotle ya le da sabor pero le voy a poner un poco una media cucharada de condimentos de los que ya están mezclados nada más esa cucharadita y ya la vamos a revolver con cuidado para que no se nos bata los condimentos por los regulares se recomienda que se pongan al final para que le dé más sabor a la comida y para que dure para que dure más el sabor entonces por eso se lo puse ahorita al final si no se lo hubiese puesto desde que le puse los tomates y todo lo demás ya nada más lo probamos y está bien de sal y ya nos podemos servir un plato vamos a dejarla que se impregne por unos dos minutos y ahorita nos servimos un plato bien bueno ya tenemos todo listo ya hirvió esto esto no ocupamos mucho tiempo más que como un minuto porque ya todo estaba cocido este vamos a servir un plato últimamente he hecho varios guisados con pollo porque hay muchas cosas que se pueden hacer con pollito hay muchos tipos de muchas formas de guisados y por eso yo los he estado haciendo últimamente vamos a servirnos un plato de pollo nos vamos a servir una pechuga una piernita y vean ahí está el tomate con el chipotle la cebolla el tocino ahí está el tocino ya bien cocidito el chipotle le podemos echar más juguito al plato como gusten vean que rico está esto está muy rico ya lo probé yo ya le puse un poco más de sal porque si le hacía falta un poco más de sal vamos a servir un plato grande para que vean como nos quedó y el juguito con su tomate picadito y todo está delicioso muy muy rico ahí está no mucho jugo ahí está el plato pollo en chipotle con tocino qué les parece está muy rico bueno hasta luego aquí está y el jugador y el juguete